Muy buenas, hoy estoy con una llave rápida al canal de la marca FACOM, en concreto de la línea 40R y esta sería la 40R.17. ¿Qué es una llave rápida? Es una llave que posee una horquilla abierta con un efecto de trinquete que nos permite manipular tornillos sin necesidad de reposicionar la llave. Simplemente moviéndola tiene un efecto trinquete pero no posee trinquete mecánico alguno, simplemente un tallado especial que hace que tenga ese efecto. Seguramente para muchos de vosotros esto no sea algo nuevo y ya conozcáis las llaves rápidas porque las fabrican multitud de marcas, pues Stanley, Palmera, en este caso FACOM, muchas marcas poseen un surtido o una gama de llaves rápidas en su catálogo. En este caso voy a presentar esta porque es la que tengo más a mano. En este caso las FACOM 40R son llaves mixtas que tienen una horquilla efecto trinquete y una llave cerrada en el otro extremo. Esta es del número 17 con lo cual tanto el tallado con efecto de trinquete como la llave mixta, o sea, perdón, la llave de estrella van a ser del número 17. Peso de 115 gramos, longitud de 19,3 centímetros, en esta sección tenemos una anchura de 3,67 centímetros y aquí 2,5 centímetros. Si la giramos, como muchas otras llaves combinadas, va a tener una angulación en la zona de la boca de estrella que va a ser de 15 grados en este caso, con 0,98 centímetros de anchura aquí y 0,72 centímetros de anchura aquí. ¿Para qué son estas llaves? Pues para sitios que tengan mal acceso superior al tornillo o zonas como tuberías y demás en las que vas a necesitar apretar, utilizar lo que sería una carraca pero no tienes manera de meterla. Es algo que tiene cero mantenimiento, de hecho esta ha estado durante muchísimos años en un cajón con tornillería dando tumbos por ahí y lo único que tiene es un poco saltado, diríamos, el cromado de la pieza. Porque es un acero con acabado cromado, de una dureza muy buena, pero las llaves Facom son bastante, bastante buenas en cuanto a calidad. Facom es una empresa que tiene sus orígenes en 1918 y que actualmente es famosa sobre todo por sus llaves fijas y sus excelentes llaves de carraca, pero que en realidad comenzó fabricando un solo modelo de llave ajustable, que era el modelo 101, que también se conocía como Madame 101 por la forma con curvas sugerentes de su mango, que estaba inspirada, entre comillas, por no decir directamente copiada, de la llave inglesa Clyburn de 1842. Pero bueno, sin más, esa llave concreta, la Madame 101, desapareció del catálogo en los años 60 y a día de hoy es muy buscada por creacionistas, la verdad. Pero esta pieza en concreto es una llave que tiene cero mantenimiento, que tiene un ángulo de recuperación muerto de 60 grados y que siempre tiene tres puntos de contacto. Para que os hagáis una idea del funcionamiento, cojo la llave, la coloco aquí, es direccional, así la voy a colocar para apretar y así la voy a colocar para aflojar. Y voy a apretar este tornillo, quiero que veáis como engancha en un punto, otro punto de apoyo y otro punto de apoyo y vamos a ver como hace ese efecto. ¿Lo veis? Ese efecto de trinquete a tres puntos con 60 grados de recuperación. Que quiero aflojar, cambio la llave y sin sacar la llave en ningún momento de ese tornillo, hace ese movimiento de 60 grados, engancha esa protuberancia que tiene y vuelve a mover ese tornillo. Básicamente eso es lo que vais a encontrar en las llaves rápidas. Un efecto de trinquete en una pieza que no tiene ninguna pieza móvil ni independiente, ningún trinquete que engrasar ni nada que andar manteniendo. Mantenimiento cero, un efecto de trinquete con un ángulo de recuperación amplio de 60 grados, pero que para ciertas aplicaciones es muy, muy interesante. Seguramente muchos de los que seguís el canal no os estoy descubriendo la pólvora, ya conocíais las llaves rápidas. Pero para otras personas puede ser interesante descubrir un tipo de herramienta que no es tan habitual en los talleres, pero que siempre es un añadido interesante, por lo menos para mí, en las métricas que más trabajo. En este caso, en el tamaño número 17, me viene bien para los tornillos de métrica 10. Una pieza muy interesante, con aplicaciones muy concretas y que, como veis, tiene mantenimiento cero, con un efecto de trinquete muy práctico en algunas aplicaciones. Espero que os haya sido de interés, el precio de esta pieza, yo creo que anda sobre los 17 euros, sin compras el juego completo, evidentemente. Te sale mucho más promediado ese precio por llave, pero bueno, al final yo necesito métricas muy concretas y tallas muy concretas de llave, y lo que hago es comprarme las que me hacen falta. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este vídeo y nada más. Un saludo. ¡Gracias!